La vía Moabaracoa nos impidió avanzar unos 12 kilómetros más para llegar a esa ciudad Guantanamera. El puente sobre el río Toa colapsó durante el paso del huracán Matiu. El Consejo de Defensa Provincial en Holguín comprobó los daños luego de que una formación forestal especial despejara el camino. Y los dirigentes del partido, del gobierno, estudiando gente del país, ministro, están de aquel lado y no pueden pasar para acá porque el río se fue. Nosotros desde Holguín y de Amor, lo vamos a hacer. Aquí estamos, batallando por eso donde se puede. De acuerdo, sigan batallando y han dado un buen ejemplo. En este consultorio se refugiaron más de 20 personas del Consejo Popular de Cayo Huín, perteneciente al municipio de Baracoa. No lamentamos pérdida de vidas humanas, todo se mantiene normal. Muchos nos hemos sentido afligidos en ver lo que construimos con el sacrificio, perdido así de un segundo, porque fue en cuestión de segundos. Pero estamos aquí, firme a construirlo con nuestro esfuerzo otra vez. Una llamada tranquilizaba a sus familiares en la capital del país. No tienen problemas de salud, están estables y tranquilos. Al amanecer, el panorama nos confirmaba la rabia con que Matthew azotó a esta zona guantanamera. El río Toa arrastró a unos 100 metros del puente. Algunas familias quedaron divididas por las aguas. Mi casa, todo quedó del otro lado y no sabemos en qué condición esté. ¿Y por qué tú estás aquí? Vinimos a evacuarnos a casa de mi abuela. El territorio, el dinero, ayuda a los habitantes de los consejos populares de Cayo Huín y Nibujón en Baracoa. El propósito es revitalizar el servicio eléctrico, la atención primaria de salud, las comunicaciones, suministrar agua y alimentos. Porque yo sé que nosotros, Raúl, no nos va a desamparar ni pide el cambio. El presidente del Consejo de Defensa Provincial en Holguín, Luis Antonio Torres Siríbar, dialogó con los pobladores del lugar. Y lo otro que tú tienes que decir a tu gente, que ni solo ni olvidado. No, no, eso saben ellos. ¿Entiendes? La revolución es una sola. Una sola. Cuba es una sola. No, la población se mantiene con un ánimo de esperanza que sabe que la revolución no desapara nada. Así luce la unidad más importante de la empresa porcina de Guantánamo. La Villa Maguana también narra una historia aterradora, mientras la comunidad de Yamanigüey, en el municipio holguinero de Moa, se recupera con agilidad. Sus habitantes también preguntan por sus vecinos de Guantánamo. La dimensión de los daños sugiere que la restitución del puente sobre el río Toa demorará. Hoy los holguineros le tienden la mano a miles de personas que viven desde aquí hasta el municipio de Moa. Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.